Buenas noches tía Roselia, buenas noches Reginaldo, y también para los novios que os vengo saludando. Se las vengo aquí cantando, con cariño y con respeto, le compuse este verso para el padrino Ruperto. Me la vuelvo a referir, yo vengo de mi aguatlán, aquí le canto este verso para el padrino que es Germán. Buenas noches, yo les digo a los papas de la novia, que también están presentes en esta bonita boda. Ese cartoncito de cerveza, no los vamos a tomar, porque si se los chingan solos, se les vaya a botar. Ahora sí la pinche novia, va a empezar a gritar, ya engañó al puto novio, que la va a destintar. Ni modos así me los hicieron. Muy hermosa se ve la novia, con el velo y la corona, pero más hermosa se va a ver, cuando ya esté barrigona. Te lo dije guajolote, que no cruzarás el río, ahora Ruperto te va a comer con pura chile guatío. Aquí va pa' los padrinos, que fueron a bautizar, con su esposa que es Mayra, y él se llama Germán. Ese rico mezcalito, se toma gota por gota, el que no sabe tomarlo, con poquito se le bota. Creo que lleva un guajolote, también una guajolota, pero miren a Ruperto y a Germán, estirando la manota. Me parece que ya el novio, ya se echó su mezcalito, se quiere jalar a la novia, pa' pelar su pajarito. Los padres de la novia, tristes lloran por su hija, y el novio sonriendo dice, carne tengo pa' la cobija. Ya me voy, ya me despido, alrededor de un mogote, ahora por favor les pido, entreguen sus guajolotes. Me la vuelvo a referir, se las cante con afán, entreguen los canastitos, los canastitos de pan. Yo quisiera bailar, con su hija de tía Teresa, ahora sí ya bailadores, pues entreguen la cerveza. Ya con esta me despido, no le digo hasta mañana, le digo a la fantasía, que los toquen y a la diana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!